No sé ni cómo llamarte, solo sé que en cada parte habitas en mí. Me han contado que transformas y tan solo sé decirte, ven Espíritu ven y sin darme cuenta te hablo, solo de rodillas caigo y clamo por ti. Te invoco y te necesito y entre mi silencio grito, ven Espíritu ven, Espíritu Santo, ven. Ven, da luz a mi alma, ven, mi dulce consuelo, ven, Espíritu Santo, ven. De repente estoy tranquilo, te siento amigo mío, no estoy solo. Suave me hablas al oído y de nuevo solo digo, ven, Espíritu ven, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, da luz a mi alma, ven, mi dulce consuelo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, dulce huésped del alma, ven, fuente de la gracia, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, dulce huésped del alma, ven, fuente de la gracia, ven, Espíritu Santo. Envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, entrego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece, nos mira al vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, da luz a mi alma, ven, Espíritu Santo, ven, fuente de la gracia, ven, Espíritu Santo, ven, dulce huésped del alma, ven, mi dulce consuelo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, aquí estamos reunidos en tu nombre, aquí estamos Señor, pidiéndote que venga hacia nosotros ese espíritu de amor que nos fortalece, que enriquece nuestras vidas, que enciende nuestros corazones, ven, Espíritu Santo, mira a nuestro corazón enfermo y sánalo Señor, porque te necesitamos, porque necesitamos de tu presencia, porque necesitamos de tu amor, porque sentimos la presencia amorosa del Padre en nosotros, gracias a tu Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llámalo, dile, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, da luz a mi alma, ven, mi dulce consuelo, ven, da luz a mi alma, ven, Espíritu Santo, ven, mi dulce huésped del alma, ven, fuente de la gracia, ven, Espíritu Santo, ven. Señor, hoy nos pide Señor, después de haber vivido una solemnidad tan hermosa el viernes pasado del sagrado corazón de Jesús, que sintamos tu amor, que sintamos tu presencia mediante la luz del Espíritu Santo, y nos dices en la palabra del día, que quien hable mal del Espíritu Santo, se condenará, que no tendrá perdón de Dios, dígamele al Espíritu Santo todas esas bellezas que le acabamos de decir, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, fuente, que enjuga las lágrimas, porque ahí estás tú Señor, regalándonos tu corazón, regalándonos tu amor a través de tu Santo Espíritu, y que tu Espíritu Santo sea para nosotros fuente de unidad, porque también nos lo recalcabas el día de hoy, cuando muchos pronunciaban en tu nombre diciéndote a ti Señor, que estabas poseído, que tenías un espíritu inmundo, y que expulsaba a los espíritus, y les decías, ¿cómo puede Satanás expulsar a sus demonios? en donde una iglesia está dividida, no puede reinar la paz, no puede reinar el amor, no puede reinar ese mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de amarnos los unos a los otros, porque estamos divididos, porque estamos pendientes de lo que es el propio yo, estamos inmiscuidos en un mundo egoísta, en donde no miramos hacia los demás, y no miramos las necesidades de nuestros hermanos, que tu Santo Espíritu Señor renueve la faz de la tierra, que tu Santo Espíritu Señor venga a nuestros corazones, y nos haga pobres de espíritu, para poderte recibir, y que seas tú, que sea tu corazón el que reine en nuestras vidas, para poder salir a unir, a buscar la unidad de la iglesia, porque siento, siento queridos hermanos, que estamos, estamos equivocándonos, ¿cuántas comunidades Señor? ¿cuántas comunidades, bajo un mismo crédito, bajo un mismo ser, bajo un mismo espíritu, pero lastimán, lastimosamente, tantas comunidades, van detrás de su propio carisma, van detrás de su propio, de su propio pensar, que están creyendo, que son la única verdad, que son el único camino, para llegar a ti, sin duda han hecho mucho bien, y eso lo reconocemos, y eso Dios lo pagará, pero no podemos cerrar las puertas, a quien está hambriento de ti Señor, no podemos cerrar las puertas, a quien no tiene una camiseta puesta, a quien no tiene un escudo, aquí le pedimos, a todos, que no somos camisetas, no somos escudos, somos un corazón, unido por el Espíritu de Dios, unido por el Espíritu de Dios, por la fuerza del amor, que nos atrae, y que nos transforma, y nos regala, la luz, la paz, para llevárselo a los demás, dejemos, dejemos, que el Señor actúe, no las normas, que nosotros humanamente imponemos, que si no has hecho un retiro, que si no has hecho, un caminar, con una comunidad, no significa, que estemos hambrientos de ti Señor, no significa, que estemos, sedientos, de la palabra de Dios, que nos transforma, no significa, que nos, queramos alejar, y que queramos llegar a dividir, al contrario, queremos llegar a fortalecer, una comunidad, en el Espíritu de amor, en el Espíritu Santo, y porque es precisamente, ahí, donde obra el Señor, ven, ven Señor Jesús, y trae la unidad, porque la necesitamos, aquí, en tu hija, en tu esposa, la Santa Madre Iglesia, y recordando, lo que decíamos, el viernes pasado, sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos, en ti confiamos, en que saldrá, todo a la luz, en que, en que vendrás nuevamente, y todas esas barreras, que humanamente, hemos construido, caigan, caigan, para que reine, tu amor, para que reine, la esperanza, para que reine, la justicia, para que nuestros corazones, habites tu Señor, solamente tú, que sea tu Espíritu, transformador, el que habite, nuestras vidas, y nos sane, nos lleve, a llevar esa palabra, aquellos que están, sedientos de ti, aquellos que voluntariamente, ciegos, no quieren mirarte, aquellos que, no te adoran, no te conocen, y que no te aman, que nosotros, podamos servirte Señor, hoy queremos servirte, bajo un mismo Espíritu, bajo una misma doctrina, la doctrina, de la Santa Iglesia Católica, basta ya, de hablar por nuestros hermanos, que se equivocan, basta ya, de criticar, a nuestros sacerdotes, basta ya, de criticar, a nuestras hermanas, consagradas, basta ya, de un mundo dividido Señor, basta ya, y en tu hogar, en donde estás poniendo la barrera, en donde estás dividiendo, si es tu egoísmo, el que no te deja avanzar, si es tu egoísmo, el que no te deja amar, y si le estás cerrando, con ese egoísmo, y con esa división, la entrada, al Espíritu Santo, para que transforme tu vida, basta ya, de dividirnos hermanos, porque no queremos, más familias divididas, no queremos, más hogares, que se pelean, por las cosas del mundo, basta ya Señor, ponle freno tú Señor, porque necesitamos, hambre, y sed de justicia, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nosotros mismos, que tu Espíritu Santo, transforme Señor, todo esto que te pedimos, para que bendecido por, por ti, por el Espíritu Santo, por el Padre, y bajo la intercesión, de la Santísima Virgen María, de San José, y bajo la bendición, de todos los santos, nosotros encontremos, ese sentido de unidad, y así, amar, amar sin medida, un amor, hasta el extremo, un amor divino, un amor, no que sea humano, un amor que no sea limitado, un amor que se entregue, hasta la última gota, como tú lo hiciste Señor, entregándonos tu corazón, y que esa necesidad, de entregarnos, sea también, motivo de alegría, para nosotros, porque no hay mayor alegría, que cuando podemos servir, a los demás, no hay mayor alegría, cuando estamos todos juntos, cuando somos uno, cuando, bajo la luz, del Espíritu Santo, tú habitas, en nuestro corazón, gracias Señor, gracias Señor, por escuchar, nuestras plegarias, gracias Señor, por hablarnos al oído, gracias Señor, porque necesitaba, ese mensaje tuyo, y si me estoy equivocando, Señor, dame la gracia, de resarcir, mis errores, y reparar, todas las ingratitudes, hechas contra ti, y bajo esa bendición, pidámosle, a Él, a nuestro Padre, como niños pequeñitos, como esos hijitos, que somos, esa necesidad, de decirte, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga, a nosotros, tu reino, hágase, tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, mamá, mamita, virgencita linda, míranos caminar, aquí en este valle, de lágrimas, y te pedimos, que seas tú, quien nos lleve, amorosamente, cargados en tu manto, protector y amoroso, a los brazos del Padre, y como indefensas, criaturas, miremos a los ojos, de Dios, miremos a los ojos, de Jesús, podamos ver su rostro, y podamos sentir su mirada, diciéndonos, cuánto nos ama, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó, de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, creo que desde allí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén, Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero, en esta primera decena Señor, te encargamos nuestros corazones, para que te encargues tú, de sanarlos, de repararlos, y que todas estas cosas, que nos llevan a dividirnos, entre nosotros hermanos, sanen esas heridas, que podamos sanar, esas heridas de egoísmo, que podamos sanar, esas heridas de vanidad, que tenemos cada uno, de protagonismo, porque aquí nadie es más que otro, somos todos iguales, somos todos uno, bajo un mismo espíritu, bautizados, bajo una misma, bajo un mismo amor, bajo un mismo lema, de amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado Señor, y les propongo, que en cada, en cada decena, terminemos con un sagrado corazón, de Jesús, en ti confío, porque confiamos, en que, nuevamente vamos a ser, una misma iglesia, fortalecida, porque así mismo, el enemigo se está uniendo, y el enemigo nos está ganando, la batalla, pero tenemos que luchar todos juntos, porque juntos somos más, juntos somos más fuertes, y porque te tenemos a ti Señor, tú que ya venciste, tú que ya venciste Señor, y tú que reinas, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Te ponemos, Señor, a cada comunidad, a cada apostolado, te ponemos, Señor, a cada congregación. Ponemos, Señor, en tus manos a cada uno de nosotros. Mira nuestro corazón, mira nuestras necesidades, mira nuestras angustias, mira nuestras enfermedades, especialmente las espirituales. Y regálanos tu Espíritu Santo, regálanos tu Espíritu Santo, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Padre eterno, en esta tercera decena vamos a hacer una oración muy fuerte por cada uno de nuestros países, por cada uno de nuestros dirigentes. Padre eterno, por las normas que se rigen en cada uno de nuestros territorios, para que toques tu Señor el corazón de aquellas personas que buscan, que buscan dividir, que buscan el beneficio personal. Y que han dejado atrás a un pueblo, a un pueblo de Dios hambriento y necesitado. Un pueblo con sed de justicia. Así que te pedimos Señor que reine tu justicia sobre la faz de la tierra. Que reine tu justicia sobre todas estas personas que buscan apropiarse, hablando mal de ti, llevándote mal, utilizando tu nombre que es lo más triste. Para ganar adeptos, para tratar de convencernos de que ellos llevan la verdad, de que ellos llevan y que ellos traerán la justicia equivocadamente Señor. Señor, te pedimos que, que traigas tu paz, regálanos tu paz, regálanos tu paz, Señor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras angustias, tú conoces qué es lo que nos separa de ti. Han pasado días hermosos y hace ocho días conmemorábamos en el altar tu cuerpo y tu sangre. Saliste por las calles a darnos tu bendición, saliste Señor de esa prisión en la cual amorosamente has aceptado vivir por nosotros, por nuestros pecados. Espero que cada uno lleve esa conciencia eucarística. Muchas veces hablamos mal de algunos sacerdotes, que este sacerdote no da muy buena la misa, que este sacerdote se está equivocando, que este sacerdote aquello, que este sacerdote lo otro. ¿Qué nos pasa? Si no es la persona, es Jesús en esa persona, es Jesús quien bendice, es Jesús quien perdona, es Jesús quien consagra, es Jesús quien bautiza, es Jesús quien imparte los sacramentos. No es el Padre fulanito, no es el Padre sutanito, no es. Cada uno tiene su humanidad y está batallando contra ella. Y esta es una manera más de unirnos, orando los unos por los otros. Regálale en este momento la oración de tu corazón por aquellos a los que tú has criticado, aquellos que tú has pensado que se están equivocando y que están impartiendo mal los sacramentos. Eso ya se encargará nuestro Señor de juzgarlo. Pero si tú acompañas a tu comunidad, si tú acompañas a tu sacerdote, si tú le dices, Padre aquí estoy para servir, aquí están las manos mías para servir al reino de Cristo, a la construcción del reino de Dios. Ahí ya estamos acabando con esa crítica y ya nos volvemos proactivos, ya nos estamos criticando. Ahora ese error que estamos viendo en nuestra comunidad lo estamos haciendo nuestro y estamos buscándole una solución. Así que pon solución a todas estas cosas que no estamos de acuerdo, Señor. Y que nosotros en la acción, guiados por la acción del Espíritu Santo, podamos acercarnos y le digamos, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Toma mis manos, toma mis acciones, toma mis pensamientos y ponlos a trabajar en favor de ti, Señor, a favor de construir un reino unido, justo, sano. Que ese sea nuestro propósito aquí, entre tú y nosotros como arquidiócesis de Manizales. Y que te digamos, como confiamos en ti, que pondrás solución a eso que hay en nuestro corazón y nos acercaremos a hablar, a poner solución a lo que falta. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en esta quinta y última decena en la que nos unimos a ti, te pedimos, Señor, que reine tu Espíritu sobre la faz de la tierra. Señor, que envíes tu Espíritu, porque desde la cruz brotó un mar de misericordia. Porque se derramó, Señor, tu sangre por nosotros hasta la última gota. Porque exhalaste tu Espíritu y lo dejaste para nosotros. Así que regálanos la gracia en esta quinta decena de unirnos más a tu Espíritu Santo. Que podamos día tras día empezar nuestra jornada con un simple ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Señor, acompáñame y veremos cómo cada día se transformará. Y quiero que de eso empecemos a dar testimonio. Y en esta quinta y última decena, les pido a cada uno de ustedes que salgan a dar testimonio de la verdad. De todo lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Y si aún no te ha concedido nada, sigue en oración. Postrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el silencio Él obra y Él actúa según su santa voluntad. Y está queriendo lo mejor para ti. Pero en su tiempo, no en el nuestro que es muy acelerado. Dejémoslo obrar, dejémoslo obrar. Y dejémonos amar. Y en ese testimonio que tú vas a empezar a preparar para decírselo a todas esas personas que el Señor va a poner en tu camino. Él las va a poner. Sea un testimonio guiado por el Espíritu Santo. Un espíritu de paz y de bondad. Para que transforme. No necesitas de ir a muchas comunidades a escuchar testimonios. Tú eres un testimonio de amor. Tú eres un testimonio vivo y santo. Tú, tan solo tú. Tienes también el deber de salir a contar tu vida. Y cómo el Señor ha transformado tu corazón. Cómo el Sagrado Corazón ha obrado en tu vida. Cómo la Virgen María ha obrado en tu vida. Cómo la Eucaristía te ha transformado y te ha sanado. Cómo te ha sentido rodeada por el amor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros sentidos, Señor. Para que podamos sentir todas esas gracias que has derramado desde el momento de nuestra concepción hasta el día de hoy. Porque no todo es malo. Y nada ha sido en vano. Tú, Señor. Has tenido un plan perfecto y tienes un plan perfecto para nosotros. Así que no te quedes más ahí postrado. Es hora de salir. Es hora de decirle al mundo lo maravilloso que es nuestro Señor. Es hora de decirle al mundo la capacidad que tiene el Espíritu Santo de transformar. Y decirle a toda la comunidad que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y que le digas ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y transforma la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven, dulce huésped del alma. Ven, mi dulce consuelo. Ven, Espíritu Santo. Ven, fuente de la gracia. Ven, Espíritu Santo. Ven, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Porque te necesitamos. Porque te vamos a pedir a ti que obres tú. Que no sea nuestra humanidad la que hable. Que sea como lo dice San Pablo. Ya no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Y para eso te voy a pedir dos cositas muy sencillas. Que estemos en gracia. Que estemos confesaditos. Porque donde hay oscuridad no puede seguir fortaleciéndose esa oscuridad. Y no puedes dejar que esa luz que quiere penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Y encender esa llamita que está ahí opacada por el pecado. No puede ser limpiada. Porque donde hay soberbia no entra la humildad. Ven, Señor Jesús. Ven, Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para nosotros en ti confío en ti confiamos Señor nos abandonamos a tu amor a tu misericordia y le damos gracias a Dios te damos gracias a ti le damos gracias al Espíritu Santo le damos gracias a la Santísima Virgen María al Santo de tu devoción démosle gracias porque nos ha acompañado en esta tarde de domingo día en el que Él Jesús ha vencido ha vencido el pecado ha vencido la muerte nos ha regalado su amor y tiene para nosotros palabras de vida eterna porque nos enseña el camino nos enseña la verdad solamente Él es la verdad la luz, el camino no dejemos que nuestra vida se empañe por la oscuridad y la segunda cosita que les iba a pedir es que vayamos a la Eucaristía que podamos en gracia consumir el cuerpo y la sangre de Cristo que hace ocho días entendíamos el porqué hoy regálanos Señor un para qué porque quieres estar en nosotros porque cuando consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo somos ese sagrario andante somos un sagrario andante cuando consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo y cuando estamos en gracia Jesús se queda con nosotros pero cuando salimos a dividir a hablar mal del Espíritu Santo que se nos ha sido dado nuestro Señor sale así que no permitas que esa gracia que se nos regala en la Eucaristía se vaya porque somos uno porque somos una sola iglesia y pidámosle la gracia al Señor que nos regale por el rezo de esta santa coronilla de la misericordia que nos regale su amor y que nos regale la gracia de ser uno así como el Padre y Él son uno bajo un mismo Espíritu bajo una misma luz bajo una misma paz bajo una misma justicia y te damos gracias por esto Señor que el Señor los acompañe los queremos demasiado Dios los bendiga gracias nuevamente por conectarse con nosotros gracias por todos los mensajes de amor que llegan a nuestras redes sociales y difunde difunde este mensaje que esta coronilla llegue a muchos más hogares para que todos podamos ser testimonio de amor para que todos podamos sentirnos amados por la presencia amorosa de Jesús a través de la oración que nos dice aquí estoy para ti y me ha entregado y me ha entregado por completo para ti gracias que Dios los bendiga señores señoras hijos hijas papás abuelos que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga a ti hermano somos hermanos en un mismo espíritu los queremos mucho en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén somos uno entre tantos somos tantos caminando nuestras almas anhelando un mismo cielo prometido y aunque el mar se ha dividido cruzaremos si estamos unidos en río revuelto es difícil nadar en contracorriente no puedo llegar si aprietas mi mano unimos las fuerzas es mucho mejor si estamos juntos todos juntos en espíritu y verdad el amor nuestra bandera si estamos juntos somos uno como tú y el Padre son haznos uno en tu corazón la respuesta en la ecuación no está en la división sumar le da sentido a lo que resta sin sentido en río revuelto es difícil nadar en contracorriente no puedo llegar si aprietas mis manos y unimos las fuerzas es mucho mejor si estamos juntos todos juntos en espíritu y verdad el amor nuestra bandera si estamos juntos somos uno como tú y el Padre son haznos uno en tu corazón un saludo un saludo Gracias.